Se desplomaron. Las acciones del conglomerado mediático propiedad de Donald Trump tuvieron un bajón como nunca antes, que provocó que la economía Trump se viera afectada luego del primer debate presidencial frente a Kamala Harris. Las finanzas de Trump se vieron afectadas. Las acciones de su compañía tuvieron un descenso histórico y al concluir el debate frente a Harris se cotizaban a 15,61 dólares, el precio más bajo interdiario desde que Trump Media se estrenó, cotizando en el Nasdaq a fines del mes de marzo. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La noticia ha sido un bombazo en Wall Street. Las acciones de Trump Media, el conglomerado mediático propiedad de Donald Trump, se desplomaron hasta niveles cercanos a menos 17% tras el debate presidencial de este 10 de septiembre. Una hora después de la apertura en Wall Street, las acciones de Trump Media, cuyo principal activo es Truth Social, la red creada por el expresidente cuando fue expulsado de Facebook y Twitter, tras el asalto del 6 de enero al Capitolio, caían un 16,77%. En ese mismo momento, las acciones se cotizaban a 15,61 dólares, el precio más bajo interdiario desde que Trump Media se estrenó, cotizando en el Nasdaq a fines del mes de marzo. Las acciones ya habían tenido una caída anterior desde que se supo que la demócrata Harris reemplazaría a Biden en la carrera presidencial contra Trump en los comicios del próximo 5 de noviembre. Después del debate, las acciones de Trump Media cerraron con una pérdida equivalente a 390.3 millones de dólares de su valor en el mercado. Al día siguiente, las acciones continuaron a la baja, cayendo 3.44%, lo que dejaba a cada acción en un precio de 16,10 dólares. De acuerdo con las encuestas de varios medios estadounidenses, la candidata demócrata ganó el debate, debido al rendimiento del millonario, quien hizo aseveraciones que fueron desmentidas por los moderadores del encuentro. Actualmente, Trump posee casi 115 millones de acciones, lo alrededor del 60% de la empresa, valorada en aproximadamente 2.100 millones de dólares. Él y otros miembros de su equipo tienen prohibido vender sus acciones durante aproximadamente seis meses tras la fusión de Trump Media con una empresa de cheques en blanco en marzo. Sin embargo, durante un reciente evento en California, el expresidente hizo subir las acciones de su startup de redes sociales, después de decir que no tiene absolutamente ninguna intención de vender su participación en la empresa cuando el período de bloqueo expire a fines de la próxima semana. Trump Media y Technology Group, matriz de Truth Social, subió hasta un 30% inmediatamente después de los comentarios del expresidente en un evento de campaña en California. Más de la mitad de las ganancias se evaporaron en los siguientes 20 minutos y las acciones cerraron con un alza del 12% a 17,97 dólares. Pero ¿cuál fue la jugada de Trump en California? Las acciones habían estado sumidas en una brutal caída, borrando miles de millones de dólares en valor luego del debate presidencial y, además, por la preocupación de que Trump u otros grandes accionistas pudieran vender acciones en grandes cantidades, lo que crearía más presión de venta. No, no voy a vender, dijo Trump en California. La gente piensa que el motivo por el que está bajando es que mucha gente piensa que voy a vender. Puedo entenderlo, puedo entenderlo, pero no tengo ninguna intención de vender. Trump Media ha sido una especie de acción meme con valoraciones vertiginosas, incluso cuando las operaciones subyacentes de la compañía han generado escasos ingresos y ninguna ganancia. Para algunos, la acción sirvió como una especie de indicador de las posibilidades electorales de Trump, aunque esa correlación se ha roto en las últimas semanas cuando el ex presidente regresó a la plataforma X de Elon Musk. Incluso después del repunte más reciente, las acciones siguen estando un 50% por debajo del máximo alcanzado el 15 de julio tras el atentado contra el exmandatario. La empresa vale aproximadamente 3.600 millones de dólares, por debajo del máximo de 9.600 millones de dólares alcanzado a principios de mayo. Los observadores del mercado han debatido si Trump vendería acciones y algunos han sugerido que una salida podría indicar que está priorizando las ganancias personales y alejando a seguidores leales que han invertido dinero en acciones. Según Jay Ritter, profesor de finanzas de la Universidad de Florida, si vende acciones antes de las elecciones y el precio de las acciones cae, es probable que reciba mala publicidad. Por su parte, un portavoz de Trump Media no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales. Probablemente Trump podrá empezar a vender acciones a partir de la noche del 19 de septiembre, cuando se levante el período de bloqueo que impedía a los insiders vender acciones. Lo mismo podrán hacer sus cofundadores, Andy Litinski y Wes Moss, ambos ex-concursantes del programa The Apprentice, así como Patrick Orlando, cuyo fondo, ARC Global Investment 2 LLC, patrocinó la empresa de adquisición de propósito especial que se fusionó con Trump Media. Luego del reciente debate presidencial entre Trump y Kamala, varias cadenas de medios de comunicación interpretaron la caída de acciones de Trump Media como una señal clara de que los seguidores de Trump no están conformes con lo que pudieron ver en el debate de Filadelfia. Tengamos en cuenta que, según los analistas, la rentabilidad de estas acciones reposa gran medida en la popularidad del propio personaje de Trump y sus perspectivas políticas. La mayoría de analistas coinciden en que ayer se vio un Trump a la defensiva, repitiendo todos los argumentos que lleva meses pronunciando en los mítines, mientras que, según ellos, Harris mostró una imagen más centrada y, sobre todo, más propositiva. Pese a esta lectura mayoritaria, Trump insistió posteriormente en que se considera el vencedor. «Tuvimos una gran noche, ganamos el debate», dijo a la cadena Fox News, y aunque criticó la conducción del debate por parte de ABC, insistió en que hizo un gran trabajo. Según considera Reuters, Harris puso a Trump a la defensiva con una serie de ataques a su idoneidad para el cargo, su apoyo a las restricciones al aborto y sus innumerables problemas legales, lo que provocó que un Trump visiblemente enojado diera una serie de respuestas llenas de falsedades. Además, el medio recordó que la candidatura de Harris recibió un impulso después de que la megaestrella del pop Taylor Swift les anunciara a sus 280 millones de seguidores en las redes sociales, que votará por la candidata demócrata. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.